La Vida Verdadera Es uno de los mensajes más importantes Dice aquí Los hombres creen que con orar en sus templos y asistir a sus ritos Tienen asegurada su salvación Mas yo os digo que es menester que el mundo sepa que la salvación Solo la alcanzará mediante la realización de obras de amor y de caridad Los recintos son solo la escuela Las religiones deberán lograr que la humanidad comprenda Que debe aplicar lo que en la ley divina haya aprendido Poniendo en práctica mi doctrina de amor Aquí lo que tenemos que hacerles recordar a todos Que en la ley de causa y efecto Exactamente Y que por ningún motivo existe la posibilidad De que otra persona vaya a pagar Lo que a ti te corresponde pagar O tampoco va a cosechar lo que en buena ley pues Lo que tú sembraste Exactamente O sea la justicia divina es perfecta La justicia divina es perfecta Pero nadie se pierde Todo el mundo les dan la una y otra oportunidad Eso es lo más importante Sigue por favor Yo sabía que la humanidad Llegaría a confundir la justicia y el amor Con la venganza y el castigo Por eso se anunció un tiempo en que volvería espiritualmente al mundo A explicarle a la humanidad Las lecciones que no había comprendido Todo el mundo Casi la mayoría de las personas Cree que debe temerle al Señor En vez de amarle Así hasta hay una proclama Así es Dichoso aquel que le teme al Señor Es dichoso aquel que ama al Señor Porque al amar al Señor Se ama a sí mismo y ama a los demás Claro y en todo caso lo que debes temer es ofenderlo Exactamente O ofenderte a ti y a los demás Bien Ese tiempo anunciado es este en que vivís Para que se manifieste mi justicia y mi sabiduría divina Como una perfecta lección de amor sublime de vuestro Dios Toda mi ley se condensa en dos preceptos El amor a Dios y el amor al prójimo Ese es el camino ¿Qué tal? Ahora, quiero decir una cosa El amor a Dios significa Como nosotros somos parte de Dios Somos chispas También amas tu divinidad Claro Si no te amas a ti mismo Entonces no puedes dar lo que no tienes Exacto Primero amate No egoístamente Pero sí primero amate Pero sí con plenitud Así es La siguiente ya está Es la siguiente parte Yo creo que la dejamos para otro La dejamos para otra ocasión Este, si quieres nada más Este Nos vamos a la A la A la número 48 Exactamente La número 48 Dice Nadie ha nacido por casualidad Y por humilde Torpe o pequeño Que él se crea ¿Sí? Ha sido hecho por la gracia del ser supremo Quien le ama Igual que a los seres que él mismo Considera superiores Y tiene un destino que le llevará como a todos Al seno de Dios O sea Hasta el más desgraciado que existe en el mundo Tarde o temprano Se va a dar cuenta de las tonterías que está haciendo Y tiene un origen divino Y tiene un origen divino Y va a pedir oportunidades para poder Llegar a la luz ¿Cuán diferentes se ven a las demás personas Cuando tienes este concepto? Así es Y bueno Ahí es una probadita de lo que vamos a ver la siguiente vez Pero bueno Pues finalmente Este Así lo dejamos Y Pues ya hay palabras muy importantes Para que mediten De aquí a que nos volvamos a encontrar La próxima semana Así es La salvación no te la da El ir a pedir perdón No Son tus acciones ¿Sí? La salvación te la das tú mismo Claro Con tus pensamientos Con tus palabras Con tus acciones Exactamente Ese es el medio del asunto Eso es lo que tienen ustedes que meditar Los dejamos con esa tarea Nos quedamos con esa tarea también Y pues ya se nos terminó el tiempo Así que Como siempre Que pasen Y deseamos que pasen Un fin de semana De arremato Chao 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 Chao